Aquí, en la avenida Fundación, exactamente en el sector conocido como Los Manguitos de Valledupar, se registró un aparatoso accidente en el que perdió la vida, un mototaxista identificado como Juan Gutiérrez. La víctima, que era oriunda del corregimiento Aguas Blancas, jurisdicción de esta ciudad, y residente en las Torres Nando Marín, presuntamente ignoró el semáforo en rojo, siendo arrollado por una volqueta. Esta persona quedó debajo del vehículo de carga pesada. En este hecho, una joven que se desplazaba como pasajera resultó gravemente herida, siendo trasladada a un centro asistencial.